Bueno, pues Fábregas, Piquet y Del Bosque que acudían directamente al Elispar para esa rueda de prensa oficial y el resto de nuestros internacionales se trasladaban en autocar hacia aquí, hacia el barrio de Santon, el Hotel Da Vinci donde están ahora mismo hospedados por carretera en el autobús. Aproximadamente hora y media de viaje, llegaban nuestros internacionales a eso de las 9 menos cuarto de la noche a este hotel, como decimos, de Santon, un barrio bastante tranquilo, un barrio residencial y bueno, era curiosa ver la imagen de cómo según iban bajando uno tras otro los internacionales les iban entregando una hoja primero con el planning de mañana, el planning de la planificación de mañana y luego con el reparto de las habitaciones. En la séptima planta están nuestros internacionales y era inevitable también en esa rueda de prensa preguntarles por el rival, por Paraguay, que estamos ante una oportunidad histórica. Bueno, pues ellos también son conscientes del reto, del reto que afrontamos frente a la selección paraguaya. Seguro que vamos a tener mañana rivales que no nos van a dar espacio, que nos van a estrechar mucho el campo y que luego tienen armas para hacernos daño al contraataque y bueno, vamos a ver si es posible que nosotros llevemos la iniciativa, ojalá sea así. Son gente principalmente muy experimentada, no son gente recién llegada al fútbol, tienen una larga experiencia en el fútbol profesional, están repartidos por medio mundo y son jugadores que tienen una categoría y que tienen también una ilusión como la tenemos nosotros de continuar y quedar entre los cuatro primeros. Creo que estamos ante una situación que podemos hacer historia, que somos conscientes de ello y no creo que con cuartos de final la gente se vaya a conformar ni mucho menos. Nosotros los primeros y ellos, por supuesto, que después. Creo que es tan bonita la oportunidad que tenemos. Creo que el partido de mañana es de los más importantes a lo mejor que ha tenido España en su historia como para estar pensando ahora en las semifinales.